En el oeste, papá, en el oeste está la hit. En el oeste, porque yo que estuve en Floresta, cuando a la noche había que salir, era para el lado de acá, Juan B. Justo, para la capital, o cruzar Vélez, y entregarse, Mickey Pab, New Web, hasta Eli Ranch. Sí, todo de forma. Pinar, qué lindo, Maywee, qué lindo. Escuchame, yo me lo recuerdo. Era, los pies llamó, bajamos el bondi y corremos. Dale, nunca sabías por qué, había que correr. La bicicleta era la media. Había otro movimiento ya. Pelufo, zodíaco. ¿Por qué había? Zodíaco. Juan B. Justo y Juan B. González, por favor. Zodíaco. Yo eso lo descubrí de grande, ¿viste? Me tomaba el Urquiza, ahí en la croce, me bajaba por esta chacarita y me venía a capital. Che, amigo, Dalí, ¿vas a decir algo? Sí, está comiendo. Los felicitos del barrio, que han declarado que barrios son los felicitos. Es riquísimo. Vamos con la tapa. Tapa de asado. Segunda selección. Tenés carne de primera, carne de segunda, según su grado de terneza. La semana pasada hablábamos de la marucha, que estaba buenísima, con una temperatura adecuada, sale espectacular. Lo mismo con la tapa de asado, que se puede hacer a la parrilla también, llevarla tranquilita. Es un corte muy magro. Le retiramos un poquito de grasa, pero vos se la podés dejar exterior, pero en su interior, ves que es un corte que no tiene casi, casi grasa intramuscular. No se le ve nada blanco el triafibra, claro. Es muy, muy, muy magra. Entonces, le vamos a dar un buen adobo para que vos, en tu casa, los puedas hacer al horno de barro y que te quede con un sabor espectacular. Amigo, tengo el horno precalentado, vamos a dejar la tapita de asado, que es un tapón. Esto está pesando, ya casi te diría, un kilo ochocientos, un kilo setecientos. Es una linda tapa, obviamente, como el tiempo lo encoge todo, y el calor más se va a achicar un poquitito, no se preocupe. Unas ochocientos pesó la mía más grande, la que nació más replanta. ¿El peso del nacimiento? Sí, sí, nació con dos kilos, después perdió un poquito de peso, pero estaba bien, pero era chiquita, la tenía acostada acá yo. Así, en la maniña. Como un pelleto, la acostaba acá, con las patitas de color y la marcaba así. Qué increíble. Ahora tiene 21 y es alta como yo. Todo lo contrario, mi hijo en eso nació con cinco kilos, nació con el guardapolvo ya. ¿Cinco kilos? A la primaria, sí. Vino con la mochilita, eso. Si le piden, la llevo la mochila, ve anda. ¿A vos cuánto? ¿A vos? Cuatro ochocientos a la mochileta. Una cosa de loco, digo, chico, ya está en la primaria. Es más o menos. Ya con el CBC. Las Tochi. Espérate, cambiamos de lado. Adelantado. Vamos a dar una maquillada muy fácil con ingredientes que vos tenés en tu casa. Esto lo podés trasladar a un vacío, a una marucha, si haces como lo hicimos la semana pasada. No sé qué otro carne, una colita de cuadril. Tapa de nalga. Tapa de nalga, que es muy bueno también. Todo este adobo que vamos a hacer lo podés transferir a cualquier corte de carne al horno que te queda espectacular. Mariam, pimentón dulce, en este caso un par de cuatro o cinco cucharadas. Puede ser ahumado también, si le pones ahumado que hay ahora muy bueno, lo haces mitad y mitad porque todo el ahumado es bastante invasivo. Le vamos a poner ají molido, en menor medida. Ponele más pimentón que ají molido. Le vamos a poner romero, que le vamos a picar un toquecito. Bastante le vamos a poner, Mariam. Y vamos a ponerle también ajo asado. Ya que encendés el horno, te agarrás, comprás dos o tres cabezas de ajo, lo envolvés en aluminio o si no tenés aluminio no pasa nada, lo hacés sin aluminio, el aluminio hace que te lo proteja mejor. Y te cocinás un par de cabezas de ajo al horno, te sirve para un guiso, para una pasta, para una minuta. Para una tostadita. Esta te queda espectacular. Vamos a hacer, vamos a ponerle ajo asado, Mariam. Romero, entonces que le queda muy bien. Bien. Romero fresco, que se sienta el romero y le vamos a poner, esto te decía, ¿ves? El ajo asado directamente le cortás la parte superior y obtenés todo esto, que es una belleza rica, rica, rica. Te queda un ajo más suave. Vos tranquilamente podrías ponerle un poquito de ajo rallado acá si no tenés este paso. Pero la verdad que el ajo asado, esto lo vamos a poner un poquito, lo vamos a guardar y lo vamos a guardar para otra batalla. Queda mucho más amable, mucho más suave. Y todo esto se lo ponemos acá, Mariam. Y le vamos a poner, obviamente, a esto un toque de pimienta negra, reforzar. Señor. Y un poco de sal, Mariam. Vamos a ponerlo acá. Un poco de sal. Y todo esto va a ser el adobo que va a acompañar nuestra queridísima tapa de asado, la carne que hoy vamos a utilizar al horno. Pero a esto le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Qué lindo menjunje del amor este, ¿eh? Es rico, es rico. Esto para un pollo, para un cerdo también, iría muy, muy bien. Le pongo materia grasa, Mariam, y a toda la gente que nos está viendo, porque como es magra la tapa de asado, le va a venir bien un ayudín de... Un brillito, un poquito de un toque eso, ¿no? Un poco de tapa de asado. Un poco de aceite de oliva. Puede ser aceite común, ¿eh? No tenés aceite de oliva en tu casa. Mirá, yo le voy a poner un poquito de aceite de maríz o de girasol, exactamente. Porque la idea es que esto quede bien, bien hidratado. Agarramos un tenedor. Vamos a romper un poquito ese ajo asado, Mariam. Y todo esto, todo esto se lo vamos a poner a nuestra tapa de asado. Rico y sencillo con ingredientes que tenés en tu casa, Mariam. Mirá. ¡Qué buena pinta! Todo esto... Vamos a poner un poquito más de aceite. Vetele. Todo esto va a formar parte de nuestro adobo para nuestra tapa de asado. Y lo que hacemos ahí, acá voy a usar las manos. Me reservo un poco para después. Mirá, Mariam. Amor, le das amor. Exactamente. Este mismo menjunque lo utilizo y también te digo que el corte que estamos usando, que es la tapa de asado, para hacer pastrón. ¡Qué rico! Ya vamos a hacer, obviamente, que el pastrón lleva otros ingredientes que hacen que se conserve mejor la carne, ¿no? Como el salitre, pero ya no nos vamos a adelantar. Ya lo vamos a aplicar más adelante. Pero bueno, toda esta mezcla me gusta para ponerle al pastrón. Póngale ahí un poquito así, ya me lavo la mano. Que quede bien, ¿eh? Es más, si te podés reservar un poquitito de esto para ir pincelando, exactamente, pincelando nuestra tapa de asado, va bárbaro. Voy a reforzar, Mariam, con un poco de sal. Si podés dejarlo un toquecito de reposo, una horita, para que vaya transfiriéndole bien el sabor de todo lo que le pusimos, se lo ponés. Pero en este caso, si la querés mandar directamente al horno, la mandás. ¡Vá, como lo! Que te quede bien, por eso meto bien la mano por todos los guines, para que todo ese adobo penetre bien en la carne. Tapa de asado, espectacular, al horno, la doy vuelta. Y lo que vamos a hacer, Mariam, vos la podrías cocinar en una rejilla, como cocinamos la marucha la semana pasada. Pero, como no tiene tanta grasa, la vamos a cocinar en una placa, que sea un poquito altita como esta, y le vamos a poner un poco de líquido. Me quedé un poco la mano para acá, me la voy a lavar. Dale, dale. Un toquecito. ¿Qué le vas a meter? Un poquito de caldo. Mirá, Mariam, ponele. Sí. Agua y vino blanco. Ah, bien. Sencillo. Si no tenés vino blanco, no gastes. Ponele agua directamente, porque la idea es que no se va a cocinar como un braseado o un breseado, pero un poquito de líquido quiero que vaya para que se tiernice bien la carne en la cocción. Pero no es mucho, por eso la placa que elegimos no es tan alta, pero un poco de líquido. Y ese mismo líquido, lo que va a hacer, Mariam, toda la gente que está mirando, es toda esa grasita que le pusimos y todos los condimentos va a ir bajando, porque esto lo vamos a tapar, va a condensar líquido, y con eso lo vamos a ir... Claro, a medida que va reduciendo con el calor... Vamos a ir limpiando, vos vas a ir pispiando, esto lo vamos a poner papel aluminio ahora, ojo con el vapor cuando vayas al horno, espías un poquitito, para aquellos y aquellas que les gusta espiar, sacás un poquito el papel aluminio. Diez años de gran hermano. Exactamente. Y vas pintando, fíjate que siempre haya líquido. ¿Cuánto tiempo, me lo vamos a reforzar con un poco de sal, con sal entrefina que tengo por acá? ¿Cuánto de horno, Mariam? ¿Cuánto? Para esta pieza que casi tiene un kilo ochocientos, vamos a poner un toquecito, si bien ya tenía un poco de sal, a mí me gusta... Me gusta el crocantito, ese de granito de sal arriba. Un poco de sal entrefina o gruesa viene muy bien. ¿Cuánto tiempo? Ya esto es sabor, ves que ya cambió el aspecto de nuestra etapa de asado, ya le das onda a cualquier carne que hagas en tu casa. La vamos a cocinar, a esta la cocinamos una hora, una hora diez. Primero vamos con papel aluminio y la vamos a cocinar a horno medio, medio... Te diría 150, como mucho 160 grados, ponés el horno a mínimo y la dejás unos, te diría unos 50 minutos. Faltando 20, 25 minutos, le retirás, que se reduzca un poco el líquido, pero que quede, que no se te reduzca del todo y vas pintando la tapa de asado. Es finita. Se va como a caramelizar eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, primero, primera etapa, papel aluminio. Cerramos bien, ahí. Siempre me quedó... O sea, gente pregunta, esto nunca lo tengo claro. Si va... ¿Viste que es el opaco o el brillo? El mate o el brillo. El otro día hice eso y no tengo idea. Para mí el brillante es para afuera, pero porque viene así en el rollo. En el rollo. Es una buena teoría. ¿Sabes que me entra siempre la duda? Es como el papel higiénico, cuelga por adelante o cuelga por adelante. No sé, lo viste, es como una grieta ahí. Exacto. Pero no, pero... Adelante porque corta. Pero lo que digo es que como en el rollo viene la parte brillante hacia afuera, sospecho que entonces la brillante es el exterior. Porque la cosa sería, mirá si lo ponés al revés y no haces bien el efecto. No estoy seguro. No, yo tampoco. Pero esa es la lógica, la lógica indicaría esa... Claro, esa teoría. Esa teoría es... Entonces, tapa de asado. ¿Puedo decir algo? Sí, María. Sí. Porque me quedé pensando en el debate recién. Bueno, hay una publicidad que nos vamos a hacer el nombre de la casa... De la queso crema. Sí. Que si es con la tapa de metal... Entonces, en esos envases se está estudiado de qué lado va. Y el lado brillante está el lado de afuera. Lo mismo que en el rollo. Entonces, brillamos siempre el lado de afuera brilla. ¡Oh! ¡Brillamos! Aunque adentro esté sopado. Esa es mi teoría fundamentada. Bien. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, perfecto. Tapa de asado, entonces. Un kilo ochocientos. Obviamente, si es más chiquita, le das menos tiempo. Pero aproximadamente una hora, una hora diez. Horno bien bajito al principio. Asegurate que se salga tierna. Te vas a salir tierna porque, la verdad, es un corte noble si lo llevas tranqui. A la parrilla también, María. Sí, va. Y la vas pintando. Y la vas... Esto a la parrilla, ¿eh? Fin de semana, con el menjunje, siempre no lo pongas en contacto con la parrilla porque se te va a quemar, va a caramelizar mucho. Siempre la vas pintando cuando la das vuelta. Horno tranqui, que el horno haga todo. Horno medio, después los últimos veinte minutos destapás para que se dore bien, ¿eh? Y vas pincelando nuestra tapita de asado. Que el horno labure. Au. Gracias. Perfecto. Se va la tapa de asado. Vamos a hacer fritata, María. Fritata. Vamos a cortar un par de vegetales. Sí. Yo te diría, ¿querés romper un par de huevos? Sí. Sí, me encanta. Rompete un par de huevos. Vamos a usar... ¿Cuánto vas a usar? Vamos a usar... A ver, para esta... Cinco. Porque vamos a hacer una fritata contundente. Yo rompo huevos a una mano. A ver, me gusta técnica. Muy bien. No todo el mundo hace eso, ¿eh? Así no me sucio las dos manos. No, pero... A una manito. Esa, tú aquí, mirá. Acá. Todo el mundo tiene esa... Esa cualidad, esa habilidad. Fritata. Mucha gente dice, che, pero Juan, vas a hacer frito. No. Fritata es una preparación típica italiana, que está buenísima. Que es una tortilla, pero que la vas a arrancar en una sartén que esté apta para ir al horno. O si no, en su defecto, placa, porque es una tortilla que se hace, que se termina en el horno. Vamos a saltear un par de vegetales. Yo uso zucchini porque están económicos, está buena. Y me piache, pueden ser zapallitos, pero acá es una muy buena receta para seguir la línea que estaba indicando Cari. Es una muy buena receta para usar vegetales que te van quedando. Claro. En la heladera, o en la alacena, o en la bolsa, o en el cajón. Esos vegetales que te dicen, ya me voy de viaje, lo utilizás. ¿Sabés qué? El esque que le puede colar, que está bueno también, a veces te queda... ¿Viste cuando le haces pasta a los pibes? Pasta corta a tus hijos. Tortillas de hielo. Y te queda una cazuelita que decís... A ver si no se entendemos. Y agarré y te clavás unos huevos. Sí, señor, y con esto. Ni hablar. Ni hablar, Mariam. Cinco así. Está perfecto. Después vemos, por ahí hay que partir alguno más. A eso, Mariam. Sí. Después le vamos a colocar un toquecito de crema de leche. Vamos. Una cucharada de crema de leche. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Ahí. Y ahora después el último le vamos a... Un poco de queso rallar. Claro. Ahí está. Es más. Después al último le vamos a agregar un poco de sal. Y yo lo que voy a hacer es saltear. Sartencita. Esta la vamos a mandar al horno, pero si vos no tenés una sartén apta para ir al horno, porque esta la vamos a mandar después. Placa, ¿eh? Placa altita. O que hacés la pizza, o que hacés alguna tarta, y toda esa tortilla se va a transformar en rectangular y la mandás directamente al horno. Un poco de aceite por acá, Mariam. Sí. Y acá empezamos con la cebolla que tengo por ahí. Acá la tenemos. Plumita. Ahí está. El zucchini se lo voy a poner después porque es más tierno, no lleva mucha cocción y tampoco quiero darle mucha cocción. Cebolla. Adentro. Perdón, Juan. ¿Se puede usar la que es de vidrio? ¿Viste que hay una de vidrio que va para el horno? Pero no se puede apoyar ahí. La famosa de borosilicato. Esa. Pero empieza con P. Sí, esa. ¿Se puede? Tranquilamente. Tranquilamente, Barbie. ¿Y la puedo apoyar ahí en el fuego? ¿No pasa nada? No, no, no. Esa mandá al horno. Al horno. Directamente. Sí. Exactamente. Eso saltea la verdura, sí, previamente, y después mezclás todo con la huevada y la mandás al horno. Te va a salir una linda, te digo... Claro, va a quedar medio como una especie de budín, digamos. Totalmente. Claro. Totalmente. Esa es la diferencia. Por eso se llama fritata y no tortilla, que te va para el lado de España, que la terminan directamente en la sartén. En la sartén. Un poco de sal a la cebolla. Ahí está. Quiero que se tiernece un toquecito. Vamos con un poquito de pimienta negra. Ya tenemos la huevada. Sí. Ahí, Marian. No la sale todavía. No la salamos. Ni le puse ajito tampoco. Y ajo ya tiene la... No, no la voy a poner porque ya... La carne está bastante power con la pasta. La carne está bastante power, entonces, cebolla, cuando iba cambiando el color, ya está lista para agregarle los zucchinis. Un poco de sal le está poniendo la huevada. Le agregamos, le agregó Marian, un poco de crema, opcional, porque puede ir huevo solo, y un toquecito de queso rallado. Cuando cambie ahí el aspecto de nuestra cipola, vamos con el zucchini. Esto lo vamos a cortar un poquito por acá. Esto puede ser de berenjena. Esto puede ser verdura que te queda y la reciclás en esta fritata. Venga por acá. Ahí. Tiene poca cocción el zucchini. Tampoco quiero cocinar demasiado, demasiado. Vamos a desparramarlo por acá. Ahí está. Ahora vamos a reforzar con un poco de... Vamos a ponerle un zucchini más, che. Y dale, sí. Vamos a ponerle un zucchini más. No querés que te quede flaca. Sí. No, vamos a hacerla bien contundente. Vamos a cortarlo bien finito este y le vamos a poner un toquecito más de zucchini. Y después le clavás, Marian, la huevada ahí y la terminás en el horno. Perfecto. Un toque. Ahí está. Un poquito de zucchini ahí. ¿Cómo viene esa carne, Agu? Excelente. Vamos a mostrarla. Sale, ¿no? Ya hay al horcito, ¿no? Ay, Dios. Ya hay al horcito, ¿no? Faltan 10. Lo aterrizamos a horario, ¿eh? Lo aterrizamos a horario hoy, sí. Sí, claro. Excelente. Ahí. ¿Cómo se les llama? Vamos a un poquito de zucchini. Vamos vuelta ahí. Mezclamos ahí para que se cocine un toquecito el zucchini. A mí me gusta, che. A mí me gusta. A mí me piache el zucchini. Es más, te diría que me gusta más que el zapallito, pero es algo un gusto personal. Para mí, a mí me gusta mucho y lo uso, ¿sabes cómo? Y esta vez para siempre. Lo uso en tarta, rallado. Sí. Rallado en tarta. A mi hija vegetariana se lo hago zanahoria rallada, zucchini rallado y arroz blanco. Que queda un poquito. Hermoso. Tartita. Hermoso. Pimienta negra por acá. Ahí. Vamos a reforzar con un poquito de sal. Acá tenemos. Ahí. Un poquito de sal fina en este caso. Y, Marían, ya que tenemos el horno precalentado, le tiramos la huevada acá y esto lo mandamos al horno. Emparejamos ahí, tucutucu, que quede parejito. Y acá mismo le clavás la huevada. Ahora vemos si va a faltar. Me parece que no. Ya te digo, para este tamaño cinco huevos va a espectacular. Emparejamos con alguna espatulita que tengo por ahí. Ahí está. Marían. Si querés le vamos a poner un poquito de... Me aseguro que se separe un toquecito de lo gorde. Ya empezó a coagularse el huevo. ¿Sabés qué le vamos a agregar? Que me había olvidado, Marían. ¡Uy, choclito! Sí. Que esto directamente... Buena combinación. Lo podés tostar directamente en la sartencita, pero yo soy bastante olvidadizo y me olvidé. Un poquito de queso rallado, amigo. Acá tenemos. Y lo mandamos al horno, obviamente. Un toquecito. Y cuando sale esto, ya cuando ves que se separó y se coaguló bien el huevo, cuando se separa bien, ponele un poquito de aceite. Esta es teflonada, pero si yo hace una de hierro, ponele un toque, asegurarle un poquito de aceite. Y esto directamente, no tenés que dar la vuelta ni nada. Nada, se cocina entera. Qué bueno, che. Amiga. Vamos a dejar reposar esa carne. ¿La traemos, Marían? Sí, sí, sí. Presentémosla. Presentémosla en sociedad. ¿Sabés qué? Para mí, este es el momento en el que Mufasa aparece con Simba, ¿viste? Y está todo del todo. Y dice, ¡ay, yo bueno! Es ese momento, mirá. Y a esta le dejamos un toquecito de juguito, de juguito. Vamos a dejar, recién sale, ¿no? Vamos a dejar que repose un toquecito. Este jugo, este jugo, afloja tornillos. Limpiar cadenitas de oro, plata y alpaca. Y si le tenés que hacer el cambio de aceite al torino y no estás consiguiendo el aceite original, esto reba. Hermoso, hermoso. Mi reino por un pan. Hermoso. ¿Sabés cómo? ¿Sabés que salen unos sándwiches de tapa de asado? Dejamos reposar, salió. Como siempre decís, no apures a las carnes cuando hagas a parrilla o al horno. Dejála reposar, que los jugos se distribuyan bien, si no te va a alargar todo. Claro, porque acá adentro, en esta hora y pico, hubo un bolonqui. Sí, hubo un bolonqui, exactamente. Entonces, dejá tranquilo, dejá tranquilo. Vamos a hacer una ensalada que estaba pensada para ponerle arriba de la... Mirá, María. De la fritata, uy, qué bueno. ¿Ves cómo queda la fritata? Espectacular. Mirá, acá. Sí, muy buena. Mirá qué linda que es. Es rica, che. Es rica. Esto ya, plato principal con una ensalada, te queda espectacular, María. Mirá, después la vamos a cortar. Mirá, ensalada muy fácil, un poco de fresco. María, que me dice que viene bien. Tenemos rúcula, que está a buen precio. Tenemos unos cherries también, unos Tommy cherry también acá. Agustina, ves a Agustina. Ves a Agustina, que nos mira siempre. Cherry. Rúcula. Lo que vamos a hacer es un... Mirá, vamos a poner una albaquita. Ah, mirá. Sí, a mí me gusta. Sí. A mí me gusta la ensalada, sí, ponerle la albahaca como viene, ¿eh? Me gusta, que se sienta bien la textura. Vamos a hacer un alineo, un poco para cortar toda la grasitud que tiene esa tapa de asado. También un poco los huevos de la fritata. Un poco de jugo de limón. Ahora la vamos a cortar, ¿eh? Ahora la vamos a cortar, ¿eh? Ahora la vamos a repartir. No estaba en la lista yo. Estaba en la lista de morosos. Sí, sí, estás en la lista, estás. Hay que ver en qué lista estás. Nosotros, María, le llamamos las listas. Cuando vamos a cortar son unas fotocopias de recordatorio, están todos. Hay listas, quiero saber algo, quiero saber. ¿Hay lista negra en Aptra? Opa. ¿Cómo va a ver lista negra? Tensión escándalada. ¿Cómo va a ver lista negra? En las listas están todos. Todos los actores, todos los conductores, los movileros, los panelistas, todos. Bien. Y estás, Juan, y estás. Muchas gracias, muchas gracias. No, lo bueno es que haya programas de gastronomía que no había antes. ¿Cuál? Buena terna. Que es una buena terna, si estás lleno de muy buenos programas de cocina. Así que competimos con todo. Pero ese es el mejor. Le puse un poco de sal a un medio ácido, en este caso, jugo de limón. Puede ser de naranja, que es un poquito más dulce, lo haces con naranja. Tenés vinagre de alcohol en tu casa, usás vinagre de alcohol. Bien. Pero un poquito de jugo de limón, que estamos en temporada de cítrico, viene bien. Se disuelve la sal en un medio ácido, como en este caso el jugo de limón. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Así vamos formando la emulsión. A mí me gusta usar aceite de oliva para las ensaladas. Y ahí estamos. Quiero que me quede más que una vinagreta, es una limoneta. Me gusta la limoneta. Es una limoneta. Vamos a probarla. Me suena a la escaloneta, bien. Todo lo que suena a la escaloneta, está bien. Vamos a probarla, Marian, un toquecito. Dale. A ver. Toquecito, eh. Bien. Se siente el limón. Bien. Se siente el limón. Entonces, vamos. Con toda la ensalada, agarramos una, esta, mirá, agarramos esta. Y vamos, y mezclamos un toquecito. Fíjate que quede bien todo, bien embebido. Del aliño que le pusimos, jugo de limón, sal, pimienta, si querés un poco de mostaza, oliva, le ponés un poquito de mostaza, podés jugar, podés jugar un poquito. Y a lo último, Marian, le vamos a poner, eh, mirá, tengo una ricota, un poquito de ricota que le sacamos el exceso de agua de suero que tiene en un colador. Eh, y lo que hacemos es ponerle, sigo tus consejos, ralladura de limón. Ralladura de limón. Bien. Un toquecito de ralladura de limón. Un toque de aceite de oliva y le vamos a sembrar esa ricota para que tenga un poco de lácteo. Tampoco tanto, eh. Un toquecito de ralladura de limón. Mezcla. Un poquito de aceite de oliva. Ahí estamos. Sal ahí, ¿no? Pimienta negra. Un poquito, eh. Ahí está, María. Y esto es como que si lo clavamos después a la ensalada, pero a último momento. Si vos querés, le podés poner unos trocitos acá, es para que tenga una ondita. ¿Viste? Me parece que a mí la ricota me piache. Juega esa sala, eh. Sí. Último de todo. Si querés, querés traer aquella tabla y hacemos la carne en una tabla. ¿Sabés que sí? Y esa la cortamos en como rodaja de pizza. Señor. ¿Te parece, María? Sí, señor. Yo te sigo. María sigue, María sigue. Yo te sigo. Vamos a agarrar esta. Esto sale, eh. Sale, eh. Dale. ¿Eh? ¿Sabés que sí? Vamos a agarrar la vuelta. Sí, se anima a María, ¿eh? Se anima a María. Acá arriba. Pero si estábamos bien aquí. Vamos, María. Para que... Para que... Qué gana. Está pesadita, eh. No lo haga, señor. ¡Oh! Tomá, para vos. Mirá. Qué hermoso, hermoso. Hubo un momento donde todos sufrieron, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poquito de verde, puri. Un poco de... Llegó el tren de la alegría, chicos. Un poco de frescura acá. Llegó el trencito de la alegría. Un poco de frescura acá. Vienen las termitas, ¿no? Sí, hay un vegetariano allá atrás que tiene la morada. Mirá, le ponemos esta ricotita. Qué rico, eh. Qué rico. Un trencito ahí. Che, qué parecido a mi almuerzo, ¿no? Muy parecido. Al mío también. Nos leyó la mente. Estamos perfectos. Lo aterrizamos on time. Chicos, vamos a presentar, Juan. Y que vos podés contar cosas tan ricas. Mirá qué hermosura eso.